Inalcanzable Inalcanzable Inversible Asimplocable Busca más y cae Letamente Soy un espía Un espejado Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta lo que sea Y siempre creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi versión americana Es una condenada El instante previo No escondizaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al monte De la colisa Casi a punto No me cae No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que me excita pensar Hasta lo que sea Si tú te vas a ir Y si me quieres Yo te nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi versión americana A ver ustedes Vamos a escucharlos cantando ustedes Vamos a escucharlos cantando ustedes Vamos a escucharlos cantando ustedes Sé que me excita pensar Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré Si me creeré Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi versión americana Solo así Solo así Yo te veré A través de mi versión americana Gracias por venir Gracias por todo Hasta la próxima Gracias por la buena onda A través de mi versión americana Gracias por ver A través de mi versión americana Gracias por ver